Cómo cambian tus labios El destino a otro color Cómo aprieta este invierno Que me abriga con tu corazón Mientras llueve en las calles Te clavaste en mi pecho Te dibujé, me atravesaste al tocarme Te di mi número y tú me diste tu tiempo Y sabes que aguantaré Como siempre aguanté Respiraré hasta el fondo cuando no estés Y sabes que, que no lo sé Que no sabemos ni por qué Hoy no quiero que me digas nada Solo bésame, bésame Fuiste como el viento Me quitaste la sed Me enseñaste a decir lo siento Me besaste tan lento hasta que resucite Y me rindo, me has vencido Solo por despertar contigo Y sabes que aguantaré Como siempre aguanté Como siempre aguanté Respiraré hasta el fondo cuando no estés Y sabes que, que no lo sé Que no sabemos ni por qué Hoy no quiero que me digas nada Solo bésame, bésame Oh, 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 oh Y sabes que, que no lo sé, que no sabemos ni por qué Hoy no quiero que me digas nada, solo bésame Y sabes que, aguantaré, como siempre aguanté Respiraré hasta el fondo cuando no estés Y sabes que, que no lo sé, que no sabemos ni por qué Hoy no quiero que me digas nada, solo bésame, bésame Oh, y solo, y solo bésame Gracias por ver el video